...con tus manos Amor, cualidad que yo te doy Amor, amor, de ti no quiero ser Soy, soy, arena del desierto Hoy, voy, poniendo por el viento Soy, soy, amas que te puedes voy Hoy, voy, poniendo por el viento Hoy, sacándote sin mi mujer Las manos tan oscuras Ven, sonríamos más, no me tengo mirada Ven, ven, te quiero, maradar Ven, te quiero, maradar Ven, ven, te siento No sabes que no vuelve por mi amor Ven, te quiero, maradar Ven, te quiero, maradar Ven, te quiero, maradar No sabes que no vuelve por mi amor Ven, te quiero, maradar Ven, te quiero, maradar Amor, amor, que amas, amor, que soñar Amor, amor, que en ti quiero ser Soy, soy, arena del desierto Oh, oh, con el tambor en mi Soy, 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 más de tu cuerpo Oh, oh, con mi piel y mi alento Oh, 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 cerca de los unidos Oh, 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 las tardes tan oscuras Que solían los amados solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, 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 pero muy siento Cosas que aún me he olvidado Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, 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 pero muy siento Cosas que aúnph也 moriré Por mi now Esta es la puesta ¡Gracias!